Diferente baby Eres tu la droga de mi cuerpo y dejarte yo no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar aunque seas prohibida en la sociedad Puedes acabar hasta mi vida inyectando mi escondida Porque no puedo evitarlo que de ti miedo me va Cuando te llego a amar y una sobredosis me puede matar Eres mi droga eres mi vicio entre mis sombras Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante pasión de fuego que consume mi interior Mis penas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más John Rosario baby La voz se acaricia Diferente Puedes acabar hasta mi vida inyectando mi escondida Porque no puedo evitarlo que de ti miedo me va Cuando te llego a amar y una sobredosis me puede matar Eres mi droga eres mi vicio entre mis sombras Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante pasión de fuego que consume mi interior Mis penas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más De ti yo necesito más Eres mi droga eres mi vicio entre mis sombras Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante pasión de fuego que consume mi interior Mis penas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más John Rosario La voz se acaricia La voz se acaricia De ti yo necesito más